Róbame el tiempo una vez más Róbame el alma y tú ya serás Siento el miedo al despertar Veo una llama en la oscuridad Quiero volar otra vez Tocar el cielo como lo hice alguna vez Quiero poder responder Todas las dudas que pude tener Hueso al pasado y empiezo a crecer El tiempo es el tiempo y nada puedo hacer Mira hacia el futuro y sabes que Yo soy el dueño, yo soy lo que quiero hacer Y sin dar explicación Lucho por ser mejor Alguien que intento buscar Su felicidad Y sin dar explicación Quiero volar otra vez Tocar el cielo como lo hice alguna vez Quiero poder responder Todas las dudas que pude tener Y sin dar explicación Y sin dar explicación Lucho por ser mejor Alguien que intento buscar Su felicidad Y sin dar explicación Y sin dar explicación Lucho por ser mejor Alguien que intento buscar Su felicidad Su felicidad Y sin dar explicación Alguien que intento buscar y sin dar explicación Y sin dar explicación Gracias por ver el video.